¿Cuánto tiempo ahora ya? Laura, cuenta a mí que desapareciste ayer en la fiesta. ¿Qué? ¿Digaste? Sí, tía, le iré. El chaval se amalando y me lo presentó Alex, que estaba bastante quieto, y me dijo que hablará con él. Y bueno, dije, ¿por qué no? Pero vamos, que poco hablamos que estuvo todo el rato tirándome fichas el hombre. Y desde entonces hablamos constantemente. Ya, pero es muy buena señal. Sí. Uh, pero, ¿quién es? ¿Cuánto? Es Nando, que me ha dicho que está viniendo. Me voy a ir a verle, que ya está llegando. Vale. No sé si era posible verlo venir en ese momento. Buena pillina, ¿qué tal con Nando? Que al final no me has contado nada. Es que no quería contar nada hasta que no supiera si cuajaba o no. Eso no vale. Si somos mejores amigas, suelta, desembucha. Vale. Bueno, el otro día me pidió salir y le dije que sí, así que es oficial, tengo novio. Y él me alegró muchísimo. Pero oye, como sea un fresco, me quemo la casa. Sorprende. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Que es súper majo y súper atento conmigo, de verdad. Aunque, bueno, estoy un poco rayada. ¿Qué ha pasado? Nada, tía, que el otro día estaba con él, me fui al baño y cuando volví, vi que me estaba mirando el móvil. ¿De qué va? Eso no se hace, tía. Le habrás mandado a la mierda, ¿no? No. Bueno, me enfadé porque lógicamente no me gusta que miren mis cosas. Pero bueno, luego me dijo que es que estaba preocupado. Que me habían mandado un mensaje y quería asegurarse de que me trataban bien. Así que le perdoné porque solo quiere protegerme. Pero eso no es excusa, tía. O sea, es haberle hecho de tu privacidad. Como si vuelva algo más grave. Pero tía, que da igual, que es una tontería. Tampoco hay que ponerse dramático, ¿eh? Ahí sí que tendría que haberlo visto venir. Tía, que no te rayes, que lo vas a robar. Es una tontería. Sí, sí, sí. Ah, por cierto. Toma, que ya no lo voy a usar más. Pero si te encanta. Ya, pero no sé. Vale, es que a Nando no le sienta bien que me maquille. ¿Cómo? A ver, que es que dice que no le gusta que los chicos me miren por la calle. ¿Vas a dejar de hacer algo que te encanta por un chaval celoso con el que llevas nada? Ya, pero no quiero hacerle daño. Él me quiere mucho y me trata muy bien. Y aunque a veces haga cosas que me sientan mal, luego me compensa con detalles bonitos. Pero, ¿te estás escuchando? Tía, de verdad, que no pasa nada. No te preocupes. No te está haciendo bien esto, Laura. ¿Me lo estás contando todo? No, sería que me lo contaras para que así pueda ayudarte. La verdad es que hace unos días estaba en su casa y no paraba a decirme que estaba muy guapa, que le encantaba como iba y cosas así. Y empezó a acariciarme y a propasarse demasiado. Y ya no tenía ninguna ganas. Y aunque le decía que parara y parara no me hacía ni caso. Me hizo sentir muy incómoda. Tendría que haber hecho algo, por lo menos en el momento de la violación. Si no, no hubiéramos llegado hasta aquí. Que no le voy a dejar. Pero tía, tienes que hacerlo. Pero, ¿por qué? Que no me hace nada, que estoy totalmente feliz. Nada, nada. No te deja hacer nada, que es diferente. Qué mentirosa eres. ¿Mentirosa? Pero tú estás sabiendo cómo te tratas, que a lo mejor... Que no me hace nada, de verdad, que no sé dónde sacas esas mierdas. No saco lo que tú me cuentas todos los días. Ya, claro. Lo que tú te inventas al parecer... ¿Inventarme? Que no, que te juro que no me hace nada, estoy totalmente feliz. ¿Feliz? ¿Feliz? ¿Eceso estar feliz? Sí, estoy muy feliz. Que me estás jodiendo la vida. No, él te está jodiendo la vida. Que yo te estoy jodiendo la vida. Te estoy ayudando. Eres una falsa, ¿verdad? Que sí, que sí. Te estoy ayudando porque te quiero, ¿vale? No quiero verte como te hundes. Ya, claro. Ya sé, ¿qué es lo que te pasa? Sí, a ver, lista. Sí, lo que te pasa es que quieres quedarte con Nando. Quedarte con Nando. No quieres quitar. Quiero que se pudres. Es una persona tóxica de mierda, ¿sabes? Se está hundiendo. Ni tú vas a estar con él, ni yo voy a estar con él. Nadie va a estar con él. Eres una mentirosa. Que no quiero saber nada más de ti, ¿vale? Mira, vete a la mierda.